Martín, Gorno Martín, todo suyo. Se ha registrado un accidente de características espectaculares. Quizá la lluvia haya sido uno de los factores. Tal vez el hecho de haber querido ganarle al semáforo produjo que se encuentren estos dos vehículos aquí en esta intersección. Estamos hablando de un gol blanco, chapa patente EFN 560 que lo hacía por Avenida Gordillo en sentido sur-norte al llegar a la intersección de Pelagio-Beluna por donde circulaba un móvil de la Policía Federal Argentina, móvil 77-95. Colisionan de manera espectacular. Podemos observar que los daños son realmente importantes. Los dos vehículos han quedado con sus respectivos CERVAC desplegados. En el vehículo de la Policía Federal lo hacían dos efectivos que tuvieron heridas leves que no revistieron gravedad, pero de igual manera fueron trasladados justamente hacia el centro asistencial para ser atendidos. Pero sí, cabe informar que recibieron heridas leves que no fue de gravedad. Podemos observar que fue realmente, el impacto fue tremendo, los dos vehículos con el frente totalmente destruidos, así también como lo es el frente de este negocio que se encuentra ubicado aquí en Gordillo y Pelagio-Beluna, donde finalmente terminó su carrera el móvil de la Policía Federal Argentina. Reiteramos entonces una colisión de dos vehículos, una camioneta de la Policía Federal Argentina y un gol blanco, un particular, ya para patente EFN 560, colisionaron en avenida Gobernador Gordillo y Pelagio-Beluna con importantes daños materiales en cada uno de sus vehículos, pero no hubo que lamentar heridos graves. Solamente los efectivos de la Policía Federal Argentina, quienes recibieron heridas leves, fueron trasladados solamente para control hacia el nosocomio local. Nosotros volvemos a estudio con más información. Gracias Martín. Mirá, grave el accidente, complicado. A ver, mensaje de texto.